Bienvenidos a Vecinos por el Mundo, estamos en la noche de Seúl. Sí, estamos en Myeongdong, el barrio más céntrico, bien en el corazón de la capital de Corea del Sur, y como anticipé en el video anterior, al parecer es una ciudad que nunca duerme. Tenemos mercados nocturnos, miren qué barato. Tenemos remeras por 10.000 won, que son al cambio 3.300 pesos argentinos. Tenemos comida, que a esto me voy a animar dentro de un ratito, que es como pan con huevo y queso, 2.500, 2.000 won. Que es huevo, pan y queso, 2.000 won, que son, nada, 800 pesos argentinos. Recordemos que 1.300 won es un dólar. Tenemos comida, ropa, comida oriental, comida asiática, mucha gente, mucha gente, son exactamente las 9.20 de la noche, así que sí, los mercados nocturnos no es como en otros lugares que nos ha sucedido, como en Tokio o Kioto o algunas ciudades de Japón, e incluso en Jehu, en Corea, acá también en la isla de Jehu, donde a las 7, 8 de la noche cierra todo, y cuando digo todo, es todo. Acá al parecer no se duerme. Estos días vamos a estar recorriendo la capital de Corea del Sur. Si querés ver esto y nuestra vuelta por Asia, ahora en mayo 2023, podés suscribirte a nuestro canal, Vecinos por el Mundo, y también nos podés seguir en Instagram en arroba Vecinos por el Mundo. Gracias, chau chau.